En total en el regimiento contamos con cuatro canes, son tres de enervantes y uno de búsqueda de explosivos. Es por lo regular, el perro tiene un tiempo de resistencia de 20 a 30 minutos de trabajo. Ahora sí que variando cada tipo de perro, la raza, es también su capacidad de resistencia. Entonces dependiendo de eso es el tiempo de trabajo que llevamos con los perros. Los perros se tienen que adaptar diariamente para que se encuentren en un nivel óptimo de operatividad. Actualmente el trabajo que desempeñamos es en el aeropuerto de la ciudad de Reynosa. Y nos encontramos también apoyados por la Guardia Nacional, que ya cuentan también con binomios canófilos en los puentes internacionales. Sí, se llega a utilizar cuando se requiere para verificar áreas o zonas que pueden representar algún riesgo para algún tipo de eventos. O también nos han llamado en ocasiones para efectuar alguna revisión en áreas que se ha encontrado algún artefacto sospechoso. Y pues vamos a hacer la revisión para descartar que sea algo peligroso para el área donde se encuentra.